La 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 la, la 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 Alright and it's okay We will figure it out anyway And it's alright and it's okay We will figure it out anyway, anyway Buenas días de fiendes Y bienvenidos a un nuevo vlog Bueno Normalmente Me suelo despertar a las 8 y cuarto Porque no tardo nada en preparar las cosas, vestirnos e irnos Lo que pasa es que hoy es el último día Tenía un pastel de fiesta del agua Y tengo que prepararle Juguete Juguete, lo dijeron Entonces Me he levantado antes Total que voy a echarle Un Esto como se llama Unos cubanatos de agua Se lo voy a preparar Se lo voy a preparar así No por nada No por nada, sino porque Entonces No sé Bueno Le he cogido estos tres La cosa es que no se pierdan ¿Vale? Madre mía que pelos tengo Lo que voy a hacer 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 A ver si tengo algún permanente Unito A ver con esto Entonces aquí abajo Bien Unica Bien Unica A ver si así Bien Unica Bueno No sé lo que va a aguantar Así Voy a coger la bolsa Vamos a ver con la toalla Los cubos Y me falta coger una muda Porque la que va a llevar puesta ya la tengo Pero tiene que llevar otra Bueno Ya lo tengo por aquí Vamos a darle un yogur Que es lo que se quiere coger la mañana Ya me he peinado Ya nos queda menos Bueno Pues ya desayunado Así que ahora ya Voy a vestirlo Me voy a poner el bañador Me voy a poner el bañador Venga Voy Voy Le vamos a poner el bañador Venga Para que Para que el bañador Para que el bañador Para que el bañador Para la fiesta de el De agua De agua De agua Yo le pongo este porque el que más feo que tiene Mi mamá la suele Para el bañador El bañador El bañador Mira, ha echado juguetes Mira Para el bañador Para el bañador Para el bañador Para el bañador Lo dejamos aquí, ¿vale? Le van Para el bañador Para el bañador Para el bañador Ahora vamos con la cremita Ahora le echamos cremita Nosotros cuando vamos a la playa le ponemos Y como ese Claro Le ponemos camiseta Pero aquí para el cole digo No creo No se van a poner directamente ahí en el sol ni nada Y No sé, como que no lo veo tan necesario No están tantas horas como están en la playa Entonces con la cremita tienes suficiente Date la vuelta Date la vuelta Venga Venga, vamos, vamos, mía Venga Un poquito de crema por aquí Está muy blanquito Mía Uf, qué cara Venga, ponte bien Que te tengo que echar la crema Venga Pórtate bien Venga Vieja Eso es para alcohol Venga, ahora en la carita 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 no te he echado yo No digas otra vez No digas otra vez Que la carita no te he echado Venga, levanta ¿Qué haces? Nian, tienes que levantar la cara Así Sí Eh, 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 eh Que sube tan parado Tú para arriba la cabeza Ahí La orejilla Ja, ja, ja Ya, ya Me ponen la camiseta Que como hoy tiene fiesta del agua Le voy a poner esta Que da igual Que está ahí un poquito manchada de pintura Porque no ha salido Menos más Qué bueno Como hoy tiene fiesta del agua Pues esta misma Aunque esté manchada de pintura A pintar Una cosa Y sus pantalones Venga, vamos A pintar Una cosa ¿Vas a pintar una cosa? Sí ¿Qué vas a pintar? Eh 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 Y que es por el torre de la abuela Escuché de la abuela Venga, ponte de pie Cógete la camiseta Coge Que yo tengo que abrochar los pantalones ¿Eso es para mí? Sí, deja Eso es para el cole Y me da eso Claro Te la doce en YouTube A ver, la cinta tiene que te voy a poner en la chancla Que por cierto Me ha encontrado después de estar María buscándola Por todos lados Estaban en En el cajón Donde tiene Nian Su hada y sus zapatillas Por eso no la he encontrado Nada, normalmente Como lo bajo y he estado dormido Mientras está en el sillón Yo me cambio Preparo todo y tal Ahora ya me vestiré yo Son las ocho y media Vamos bien Pues ya está Y ya tenemos La bolsita Preparada también Así que ya vestirme yo No sé si sabéis que a mi niño le encanta Canta, canta Venga, que hubiera sido Venga Si antes te hubiera conocido Seguramente Seguramente Estaría bailando está contigo No como amigo Que en Almería nos dio un concierto Que me quedé muerta Se puso allí a cantar suéltalo ¿Cómo canta mi niña? Suéltalo Suéltalo Que ahí está dormido Y Digo Mientras Voy a desayunar yo Y hoy voy a hacer berenjenas rellenas Así que ahora después Pondré Para que se vaya haciendo el sofrito Ahí lentamente y tal Y seguramente la teje preparada Para el mediodía Nada más que tenéis que meterla En 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 la feridora de aire Y ya está Y el ventilador ya Desde buena mañana puesto No sé qué temperatura irá hace hoy Porque estos días Hemos llegado hasta los 39 grados Ahora sí Ha llegado el calor A Granada Aunque También tengo que deciros Que ayer por ejemplo Corría airecillo Y no se estaba tan mal Tan mal Nada más He llamado al estudio Para hacerme el último cuestionario Sobre la menstruación Estas cosas Me han pedido las 14 menstruaciones anteriores Cierto No sé si lo he comentado alguna vez Pero mi tío de Almería Tiene agua Servi Y yo había pensado en poner agua Servi Ya que nosotros bebemos Agua embotellada Y aquí gastamos un montón de agua Entonces habíamos pensado en ponerla Estoy esperando todavía que me llamen Porque me llamaron Pero no lo pude coger Ayer me llamaron por la mañana Lo cogí Nadie hablaba Y luego llamé yo Y me decían que no existía el teléfono No sé La cosa es que yo tengo entendido Que Aquaservi Lo que es el servicio Es muy malo No sé si alguien tiene experiencia Me puede contar y tal Porque la verdad Estoy entre Aquaservi O de otra marca Y Pues quiero decidirme a ver Por una de las dos Así que nada Voy a desayunar Y ya Tengo hambre Bueno Yo hoy os voy a confesar una cosa Resulta que Cuando todo esto Comenzó De Youtube Y tal Ahora por ahí unos diez años Era como algo nuevo Algo con muchas chispas Con mucha magia Era una forma de Era una forma de De poder enseñar cosas que tú conocías Contar tu experiencia Ayudar a gente Yo por ejemplo Empecé contando mi experiencia Con la ortodoncia Y bueno Pues la gente cada vez quiere saber más de ti Empiezas pues Contando cada vez más cosas Hasta que bueno Empiezas como un poco A grabar tu día a día Así es como pasó a mí ¿No? Y antes era todo como súper natural Y la verdad es que yo veía de canales un montón Todo esto viene a un comentario que me hicieron ayer Y a una cosa que acabo de ver yo Total que antes era como muy natural Porque tú ves la tele ¿No? Y bueno pues Todo muy recto Todo muy ionizado No sé como No sé como explicarlo ¿No? Era como una forma de Natural De que se De demostrar Como es la vida misma ¿No? Y Pues como yo me levanto esta mañana Aunque los pelos locos Que así es como La gente normal se suele levantar Creo yo O a lo mejor solo yo que tengo estas coletas Que no aprietan No sé Total que yo antes veía un montón de vídeos Y es verdad que ahora No tengo tanto tiempo para ver vídeos Pero por ejemplo Las cuentas grandes Los vídeos de las cuentas grandes Que yo veía antiguamente Que me chiflaban Y me podía ver Yo no sé cuántos vídeos en el día Ya no los veo ¿Vale? No los veo Y las cuentas pequeñitas Que han empezado a hacer vlogs ahora O O que ya llevan tiempo Pero son pequeñitas Porque no han crecido Me encanta verlas Y puedo ver dos o tres vídeos Y me gusta ponérmelos de fondo Y me gusta ponérmelos en la tele Y tal ¿Qué pasa? Que No tenía ninguno para ver Y entonces me he puesto uno De una grande Y He sido incapaz De ver el vídeo completo No por nada Sino porque empezamos Ya Grabando con un micro Yo no digo que no haya que prosperar Que no haya que Pero en el momento en que tú Te pones a grabar un vlog Con un micro en la mano Se Se acaba la naturalidad Además no entiendo La necesidad Porque Hay momentos en los que utiliza el micro Hay momentos en los que no A lo mejor lo está utilizando Y no lo veo Y el audio creo que es el mismo Además tampoco creo que sea el audio Tan malo Sobre todo ahora Con los teléfonos Y las tecnologías que tenemos Como para que haya que poner un micro Cada uno el libro De hacer lo que quiera Pero es verdad que yo A mí en el momento en que tú Utilizas un micro Y empiezas a grabar así Con un micro Como es yo ahora mismo Pues cojo un micro Y me pongo aquí a grabaros así Un vlog con un micro Es que Es antinatural Es que no debe haber sentido Ninguno Yo no digo que haya gente Que por ejemplo Para grabar un haul O un skin care O cualquier cosa de esas Pues se coloca un micro aquí Y bueno pues Ellos dirán que mejora Sobre todo si están lejos de la cámara O se mueven mucho y tal Para que no se pierda el sonido Pero que grabes un vlog Con un micro Es que para mí Es anti YouTube Totalmente Partimos de esa base Luego Está como muy natural Diciendo Oh me acabo de levantar Tal y cual Zasca Y te mete Una publicidad De no sé qué De la cama Joder macho Y encima dice Que compartir es de guapas No chica Compartir no es de guapas Compartir era de guapas Ahora Estás compartiendo Porque es una cosa Que te han pagado O te han regalado Es una colaboración Y no tienes más remedio A su favor diré Que lo he especificado En una esquinita Con AD como para Que es algo tal Entonces ¿Qué pasa? Antes tú por ejemplo Utilizaba un shampoo Y bueno Pues lo probabas Y pues me va muy bien este shampoo Pues me encanta Tal Lo que he dicho siempre Y la gente confiaba en ti Y compraba ese shampoo Porque se había dado cuenta Que a ti te funcionaba Que lo habías probado Y Y lo compraba Ahora yo creo Que la gente Cada vez Se lo cree menos ¿Por qué? Pues porque Enseñar un producto Intentá hacerlo de manera natural Pero no te sale Y al final Es como que te das cuenta Que te quieren vender algo Que a lo mejor Ni siquiera han probado ¿Vale? No sé Que no quiere decir Como siempre digo Que el shampoo Que me vaya a venir bien a mí Te va a venir bien a ti Porque cada uno tenemos Un tipo de pelo Igual que las cremas para la piel A no todo el mundo Le sirve la misma crema Para la piel Porque hay gente Que la tiene mista Hay gente que la tiene grasa Hay gente que la tiene seca Pues estoy igual Pero en fin No sé ¿Qué es lo que está pasando Ahora con TikTok? TikTok empezó también Siendo muy natural Un sitio donde la gente También recomendaba Muchas cosas Y ahora Es como el boom Es decir Tú ves un vídeo De algo que está recomendando Una persona El algoritmo de testa Que te has parado En ese vídeo Más de dos segundos Y ya Los próximos vídeos Van a ser de personas Recomendando ese mismo producto ¿Eso qué va a hacer? Te va a llevar a consumir ese producto Puesto que De verlo tantas veces A tantas personas Y que todos hablen También de lo mismo Al final Te autocompencen Quieras que no A comprártelo Y que te vaya estupendamente No digo que no sea bueno el producto O que estén engañando a las personas O tal Vuelvo a lo mismo Pero al final es como que Todo está preparado Para que consumamos Cuando antes YouTube era Una ventana Súper natural Y súper grande Yo tanto YouTube Como las redes sociales Digo YouTube Porque es la que más uso A la naturalidad Del día a día Y ahora es como que Todo se ha vuelto Una ventana Al consumismo Como un negocio Yo entiendo que para YouTube Sale más rentable Ser un negocio Para Instagram también Y para TikTok también Pero ojo ¿Dónde quedan Los guays de la naturalidad? No lo sé La verdad Yo sé que hay gente Que me ha criticado Por estar en pijama Por estar en el sillón Por tener una mancha En el pijama Por salir con los pelos locos Pero es que Al final Por lo que yo empecé Y la esencia Para mí De esto Es mostrar Mi día a día real No sería justo Porque estaría mintiendo Si yo me levanto Y me pido corriendo Y me pido Y tal ¡Oh! Buenos días Acabo de levantarme Aquí en la cama Es que Sería antirreal Entonces O estaría engañando Y al final Hubo un tiempo Entre medias de Cuando empezó YouTube Y ahora Hubo un punto intermedio En el que La gente Recibía tanto hate Que empezó a ser Menos real Es decir Uy Voy a No lo hacía Con la maldad de engañar Sino Uy Voy a quitarme Este pijama Que tiene una mancha Porque me van a ver la mancha Y me lo van a criticar Uy No voy a decir esto Porque Me lo van a criticar Y no me apetece Entonces ¿Qué pasó? Pues que hubo una transición Entre lo natural Y lo que está pasando ahora Que Por estos motivos Poco a poco La gente Fue perdiendo naturalidad Cada vez se cortaba mucho más A la hora de decir cosas A la hora de grabar Y Llegamos al punto En el que estamos Hoy día Es decir Que ya casi nadie Hace YouTube Porque al final Tienen que forzarse A grabar algo Que a lo mejor No es Y no les sale Simplemente Por el hecho del miedo Al hey A los comentarios Y tal Porque la gente Quiere que sea natural La gente quiere Que cuenten las cosas Como son Pero a la misma vez Les molesta Tu aspecto al natural Tu sobrepeso Tu delgadez Como viste a tu hijo Como no los viste Lo sé Yo por eso he intentado Dentro de que uno Siempre Avanza Por tanto Si uno avanza Y crece como persona Pues avanzará Y crecerá En lo que está haciendo Eso es así Y cambiará Y tal Pero yo intento Siempre ser natural También es verdad Que yo voy a ser sincera Hay muchas cosas Que a lo mejor Antes contaba Con mucha más naturalidad Y que a día de hoy No cuento O cuento por parte ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta Con el tiempo Que yo entiendo Que no le puedes caer bien A todo el mundo Pero Hay gente Que se alegra De que te pasen cosas malas Que se alegra De que Yo qué sé Del mal que te pase No sé Entonces Como por ejemplo Tengo una noticia buena O estoy haciendo algo Que Algo entre manos Tengo un proyecto entre manos Tengo algo bueno Y a veces Omitimos O no contamos Todas las cosas Porque Sabemos que hay gente detrás Que le puede meter energía mala Si por ejemplo Por lo contrario Te está pasando algo malo Tienes una mala época Y tal Yo antes lo contaba Con mucha más naturalidad Que quizás ahora Ahora hay cosas Pues que no cuento O que omito partes Y tal Porque No me apetece Entonces Es lo que quiero decir Yo también siento Que los vídeos de antes Ahora Evolucionaban mucho Antes era Como sin filtro Es decir Yo me levantaba Y contaba lo que me apetecía Lo que se pasaba por la cabeza Y tal Y ahora Pues siento que También También me he cohibido Un poco En muchos aspectos A la hora de contar A la hora de contar cosas Es por ese tema Que cada vez Me ha dado más igual Y me da igual Pero si es verdad Que evitamos contar Muchas cosas también Porque sabemos Que luego también Esas cosas personales Como que se Utilizan en contra Se transversan Al final Pues prefiere uno No contarlo Y ya está Pero si es verdad Que intento Mantener mi esencia De como era Teniendo en cuenta Pues que han pasado Los años De que He sido madre Que muchos aspectos De mi vida Han cambiado Y yo he cambiado Con ellos En fin He echado una chapa De 10 minutos Así Pero es que Me ha chocado Tantísimo Ver a una persona Grabar un vlog Con un micro En la mano Me parecía Que estaba viendo La reportera De Telecinco ¿Sabes? Y es como ¿Qué necesidad hay? No sé La verdad es que A mí me da mucho miedo Que un día Desaparezca YouTube Porque siento Que es como Como que yo A día de hoy No sé vivir sin YouTube No sé si me entendéis Si no grabo Es como que Me falta algo No sé si me entendéis A la vista está De que he pasado Subo tres vídeos A la semana Pero grabo Absolutamente Todos los días Y luego Tengo esa gran necesidad De como que Yo no lo he tenido Es decir Yo echo de menos Tener muchos vídeos De cuando era pequeña Vídeos de cosas O acontecimientos familiares Tengo muy poquito Entonces yo Quiero que mis hijos Tengan todos esos recuerdos Por eso también Le hago los álbumes de fotos Es decir Algo que a mí Me llena personalmente Y me da mucho pánico Que YouTube Un día desaparezca Además yo antes Guardaba los vídeos Yo por ejemplo Hacía Vídeos de 2024 Lo iba metiendo todo ahí Y lo guardaba En el disco duro Lo que pasa Que eso también Quita mucha memoria Entonces decidí Los vídeos así horizontales De blog No ponerlos Porque estaba YouTube Yo solo espero Que algún día No desaparezca YouTube Y Porque YouTube Ahora se ha quedado Mucho más Como para tutoriales Tutoriales de belleza Tutoriales de informática Tutoriales así Y ya poca gente Hoy en día Hace blog También es verdad Que yo creo que Las personas Que antiguamente Empezaron a hacer YouTube Han tenido que ir Como amoldándose A la A cómo se actualizaba La sociedad Porque eso Se había convertido En su trabajo Entonces Si antes Su fuente de ingresos Era en YouTube Y la gente Cada vez consumía menos YouTube Y consumía más Instagram La gente ha tenido que ir Amoldando su vida A lo que la sociedad Iba pidiendo Que era Pues Instagram Antes Instagram Estaba guapísimo Porque Simplemente era Poner fotos Recibías comentarios Subía algún story Y ahora sin embargo Ya ha pasado Esa fase de las fotos Las fotos Ya casi nadie las ve Ni casi nadie interacciona Con ellas Y hemos pasado A los Reels Moda que ha puesto TikTok En fin Que antes eran musicales Simplemente Antes eran musicales Vídeos de imitación Te reías Te lo pasaba súper bien No sé Es como que todo Ha ido cambiando Pero Me gustaría mucho más Que fuera todo Como hace 10 años En respecto A redes sociales Porque creo que ahora Se ha teatralizado Teatralizado Se diría Mucho más Y pues eso La gente que a mí Me encantaba ver No ha tenido más remedio Que cambiar de plataforma Y ya estáis Los que no utilizamos esto Porque la vida No nos lo ha permitido Porque llegamos tarde De engancharnos Al mundo de YouTube Porque no nos gustamos Tanto como esas personas O por lo que sea Y no utilizamos esto Como nuestra fuente De ingresos principal Pues podemos permitirnos El lujo de seguir Haciendo lo que nos gusta Sin tener esa presión Yo creo que por eso Tampoco le he puesto nunca Mucho empeño A que esto fuera Mi ingreso principal Porque al final Yo creo que si eso fuera Ha sido así No estaría disfrutando Lo que estoy haciendo Porque hubiera tenido Que abordarme También a la vida social De hoy en día Y no Tengo la suerte De que puedo utilizar YouTube Sigo utilizándolo Como mi plataforma principal Y luego Instagram y TikTok A modo más De Bueno Pues me apetece hoy grabar Me apetece hacer una foto Me apetece hacer un vídeo De baile Y tal En fin Sí Ya está A lo mejor esto No le interesa a nadie Pero no sé Hoy pues mira Me apetece hacer esta reflexión Porque me ha chocado bastante La verdad Ver a alguien grabar Un blog con un micro Lo vuelvo a repetir Que me he quedado en shock Incluso había hecho una captura Iba a borrar la cara Iba a borrar tal Lo iba a poner en Instagram Pero no lo hago ¿Por qué? Porque sé que hay personas Que van a coger esa foto Que van a investigar De quién es esa persona Que quizás se lo manden A esa persona Y que se crea ahí Como un conflicto Y no soy así No busco conflicto Y no quiero Darle esa oportunidad a nadie Así que bueno Por eso no lo hago Por eso digo que muchas veces Nos que vivimos en muchas cosas Y luego le dicen a la YouTube Venga Es que habéis cambiado Es que no han tenido más remedio Que cambiar ¿Por qué? O bien sus seguidores O bien la sociedad Le han hecho ir cambiando En fin Ya está Yo creo que ya está bien Me voy a la cocina Bueno voy a editar este trozo Porque luego se me va a hacer eterno Y pues como grabéis mucho hoy Os vais a comer un vídeo De casi una hora Porque es que llevo 15 minutos Aquí hablando Voy a tener este vídeo Y voy a hacer el sofrito Para la berenjena Que ahora ahí sigue fritito Y bueno contadme Si tenéis la misma percepción Como telespectadores vosotros Aparte de que ahora en YouTube Ya es súper complicado Subir de seguidores Muy complicado Yo doy Gracias y tengo suerte De que voy subiendo Poquito a poco Pero voy subiendo Pero yo me quedaría como estoy Porque así Estoy muy bien Y mirad Y mirad Yo no soy mucho De estadísticas Pero cuando entro A la primera página Que te aparece Está Y mirad Todo verde Nueve suscriptores más En los últimos 28 días Todo verde Subiendo para arriba Incluso la flechita Y aunque yo no soy De fijarme en estadísticas Y es la primera pantalla Que veo al entrar Porque para mí No soy número Sois persona Esto me da a mí Que pensar Porque verano Es la peor época Para subir vlog Incluso estoy pensando En coger unos días O unas semanas Sin subir vlog Y que las estadísticas Suban o se mantengan Y estén bien A mí me da que pensar Porque es que yo digo Que igual que invierno Es la mejor época Para subir vídeo Verano es la peor Porque la gente Está de vacaciones Porque la gente Por la mañana trabaja Y luego por la tarde Los niños Porque tienen más Actividades que hacer En fin Que estoy muy contenta Para que voy a decir Que no Y bueno Ya que estoy Os doy las gracias Por estar aquí A todas las personas Que llevéis mucho tiempo A las personas Que os acabáis De unir a nuestra familia Y que muchas gracias De corazón Porque la verdad Es que sin más Esto no tendría sentido Yo seguiría grabando Porque lo seguiría haciendo Pero estaría todo privatizado Que sabéis que muchas veces Me lo he replanteado Pero aquí seguimos Bueno Ya tengo las berenjenas Rellenas hechas Yo no paro de sudar Esto es Un problema muy grande Que tengo yo Con el sudar Pero es que hace Muchísimo calor En la cocina En la cocina A esta hora No se puede estar Hace mucho calor Y bueno Por cierto Me ha sobrado Bechamel Y no sé si lo sabéis Si lo sabéis bien Si no os lo cuento La podéis conservar Una vez Que se me fríe En un tupper En el frigo Un máximo de dos días Porque tiene leche Ay madre mía Tengo muchísimo Muchísimo calor Voy a terminar De recoger Saco también un poquito Aquí un plato Para que lo quiera En el plato Y ahora me ha dicho Que lo que la quiere En el berenjena Y Pues eso que voy a terminar De recoger Me voy a comer Dos fresquitos Un ratito Con el ventilador Porque esto ya Ya no puedo más Con esta calor Y son las dos Que menos cuarto Pero ya Tengo la comida hecha Una cosa que me he quitado De encima Ayer ya se limpió todo Así que no hay que limpiar nada Así que Vamos que nos vamos Bueno Vamos a ir comiendo Que ya me tengo que aporniar Nada está recogiendo Ligeritas rellenas Caracas Bueno Pues nada Nos voy a levantar de la siesta Estos gente están en la piscina Como siempre Yo es que me duele este oído Que no me debe entrar agua Y yo venga a bucear Y ahora me duele el oído Con una cosa y otra Y Llevo dos días que no Creo que no me estoy bañando Y nada Estoy preparando aquí Una cosita Una cosita que me hace Mucha ilusión Y nada Y terminando de evitar Estos últimos clips Y seguramente Nos vestiremos y saldremos Porque tú quieras recoger Una cosa Yo creo que este vídeo Cuando lo veas ahí Ya sabrá Llegar el paquete A su persona Porque Este vídeo Es para el miércoles Y el paquete Lo estoy entregando Hoy viernes Seguramente el lunes Para el martes o miércoles Ya lo tengo Y nada Hemos dado mil vueltas Porque voy a ir a por el paquete Imprimir la etiqueta Y la mostré aquí al super A uno de los super Donde recogen paquetes Que era hasta las 8 Pero bueno Con madera cadena De supermercados de David Espero que nos lo recojan Y nada Mirad Hoy como voy arregladita Pero no me quiero soltar el pelo Pues lo que he hecho ha sido Rizarme nada más Que la coleta Con mi iluminador de confianza Que me encanta Hoy se lleva un poquito De polvo de hadas No sé si se puede apreciar Y me encanta Así que una vez Ahora nos vamos a un parque Al parque de los patos Que los niños quieren ver los patos Y nada Disfrutar del viernes Dile a esta Que el restaurante chino Ha quedado en parque Ahora nos vamos a ir A los columbos ¿Te gusta el parque lleno? ¿Sí? No metáis las manos, ¿eh? ¿Qué patas tienen los patos? Venga, mano a los columpios Venga, pues dame la mano Por aquí Lidiadas con Lidia Mi lidiada de hoy De verdad que a quien yo le conté Esto no se lo cree Igual que David hace sus babiladas Yo hago mis lidiadas Que las mías son incluso peores Bueno Resulta Que como habéis visto Yo he ido a llevar un paquete Y este servicio nunca lo he usado Pero es desde el trabajo Donde trabaja David Entonces me dice Si, lo envía Está claro David lo que no se acordaba Es que son envíos Que no envían a domicilio Sino envían a puntos locker Entonces yo he rellenado El dato de la persona He rellenado mis datos Y me decía que eligiera un punto Claro, yo pensaba Que era un punto Donde yo dejaré el paquete Y no, era un punto De recogida Pues claro Yo he seleccionado El supermercado Y me pillaba más cerca Entonces hemos llevado el paquete Que lo hemos llevado tarde El muchacho lo acogió Porque era compañero de David Entonces que ahora viniendo Del parque Me llega un mensaje Porque he puesto mi móvil Para que me avisaran a mí Y no a la persona Porque la persona es sorpresa Y mi correo Para que me avisaran a mí Y no a la persona Me dice Ya tiene su paquete En el punto locker Puedes recogerlo Con este código Y digo David Mira lo que dice Y dice David No Es que esos que le han registrado Digo no, no Dice que recoja el paquete Me meto otra vez Como si fuera Hasta otro envío Y es que Tenía que elegir Un punto de recogida Para que la persona Lo recogiera Y he elegido Donde yo he dejado el paquete Es decir Yo he dejado el paquete Y mañana tengo que recoger El paquete Donde lo he dejado Me he gastado 4,70 Para enviarme un paquete A mí misma Y bueno Mañana el paquete Estará a nombre De la persona a la otra Pero como tengo yo el código Digo yo que me darán el paquete Porque no se han enviado A ningún lado Es decir Tenía que haber puesto Un punto locker De ese sitio Para que esa persona Fuera a recogerlo Pero yo no quiero Yo quiero que le llegue Allí a la casa Porque es un paquete sorpresa En fin Me he gastado el dinero Para nada Espero voy a enviarle Un correo A ver si me lo devuelve Explicándole Lo sucedido Y eso me pasa Por no leer Así que bueno En fin Y hasta que estas cosas Solo me pasan A mí encima Se los estoy contando A mi prima Y se le ha enviado Un audio Que dice ¿Cómo decía el audio? El operador Le ha puesto en espera El operador Le ha puesto en espera Porque yo tenía Un puesto En el coche Y el coche Estaba aquí en la puerta Que se iba a David Entonces David sin querer Le habrá dado a espera Y se había puesto en espera En fin Que estas cosas Solo me pasan a mí Lo que es El kit de la cuestión Es que el paquete No se ha enviado Que tengo que llevar Los lunes a correo Pero me paso por aquí Para cerrar este blog Que ya es súper largo Espero que hayáis entendido Lo que ha pasado Yo ya contaba En este blog Para quién era El paquete Y todo Pero por si lo ve Digo no lo voy a poner Así que he tenido Que recortar los clíes Y tal Y ya os pondré Los clíes originales En el siguiente blog En fin Que lo que no me pasa A mí No le pasa nada Ya está Así que bueno Nada pues esperamos Que os haya gustado el blog Si os ha gustado Dara me gusta Compartid y suscribiros Para vernos un día más En Dalís Canal Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!